¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán México y Francia por la primera fecha del torneo Mauriz Revelo este miércoles 5 de junio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. La selección mexicana sub-23 va por un nuevo título, al tri le tocará debutar contra un duro rival, la selección francesa. México no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos de este año, por lo que ahora el objetivo es hacer un buen papel en este torneo. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este choque iniciará a las 9.30 am. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Claro Sports en YouTube y en streaming por Pluto TV. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La primera fecha del torneo Mauriz Revelo nos trae un partidazo entre México y Francia. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.